Qué tal amigos y amantes del ciclismo mundial, vivimos hoy la etapa 5 de este Tour de Francia, ya concluimos la contrarreloj del día, una contrarreloj bastante complicada, acá les dejo el recorrido del día, eran 27,2 kilómetros, en un recorrido que era totalmente apto para especialistas, el ganador del día fue el corredor esloveno Tadej Pogacar, el gran favorito a llevarse este Tour de Francia, viene en una excelente forma, ya lo hemos visto el día de hoy ganando la contrarreloj de manera increíble, marcando unos 100 pasos en la línea de meta, y pues ha demostrado que quiere ser el corredor más joven en ganar dos Tours de Francia, mete mucho miedo al corredor esloveno, y pues se ubicó ya segundo en la clasificación general de este Tour de Francia, dando la pelea, demostrando que va a estar ahí, y ahora viene el gran problema de todos los grandes favoritos, cómo van a ser para descontar el tiempo que este corredor les ha podido sacar el día de hoy, lo que me gusta mucho de este resultado, es que el Tour de Francia se va a abrir de ahora en adelante, a muchos ataques, a mucho espectáculo, pues todos los corredores deben ir de ahora en adelante al ataque, y tratar de descontarle tiempo al corredor esloveno Tadej Pogacar, que ha hecho una crono el día de hoy espléndida por su parte, también por otro lado tenemos la buena crono que le ha salido al corredor Rico Berturán, no ha sido de sus mejores cronos en la historia, pero sí ha hecho una buena crono, ha logrado entrar a los 10 de la clasificación general, se mete en la pelea para disputar esta carrera, y pues le ha salido una crono muy buena, ha podido estar ahí en la parte delantera, también tenemos la noticia del corredor Richard Carapaz, ha hecho una crono normal, como se esperaba el corredor, iba a perder un poco de tiempo, pero pues le ha salido bien la contrarreloj, no perdió demasiado tiempo, y sigue ahí en la pelea de este Tour de Francia, sigue en la disputa de la carrera, por otro lado tenemos el tiempo que hizo Primoz Roglic, sabemos que el corredor era uno de los máximos favoritos a ganar esta etapa, también uno de los máximos favoritos a ganarse el Tour de Francia, pero sabemos que se tuvo un golpe bastante fuerte el día de antier, un golpe que lo complicó bastante, de todos modos hizo un tiempo bueno, un tiempo que lo mete también en la pelea, no sale de estar ahí en la lucha por la clasificación general, y se defiende muy bien el corredor en esta contrarreloj del día, pensé que el corredor iba a perder un poco más de tiempo, por todos los dolores que trae después de esa fuerte caída que tuvo en esa etapa llana, en la cual vimos tantos accidentes, por otro lado también tenemos la gran esperanza que teníamos todos con Nairo Quintana, pues veíamos que venía haciendo un Tour de Francia muy bueno, venía sin perder tanto tiempo, venía haciéndolo muy bien, pero ya el día de hoy ha perdido un tiempo muy importante, más de dos minutos perdió el colombiano, ya esto sí le afecta un poco en la clasificación general, y ya creo que empieza a irse en sus opciones, de si a alguno le quedaba la esperanza de que el corredor colombiano iba a estar ahí, pues ya creo que aquí se empiezan a bajar un poco sus opciones. Por otro lado también tengo las noticias de Geray Thomas, sabemos que el corredor ha perdido tiempo, no ha hecho unas cronos maravillosas, no ha hecho una crono espléndida como la debería hacer un contrarrelojero, como del tipo de cronos que hace el corredor británico, sabemos que este corredor es un corredor que va muy duro en la contrarreloj, y esto sigue demostrando que el corredor británico no viene en una forma muy buena para disputar este Tour de Francia, pues ha perdido tiempo, no ha hecho los tiempos que él está acostumbrado a hacer, no se ha metido en la pelea por esta clasificación general, y allí en esta pérdida de tiempo ya empieza Richard Carapaz a seguir demostrando que él debe ser el líder del equipo, pues en el recorrido se adaptaba mucho más a Geray Thomas, tenía que haber sacado creo yo unos mejores resultados, y allí se le complica mucho su liderato dentro del equipo. Por otro lado tenemos también la maravillosa actuación, creo que fue la sorpresa del día, para mí fue increíble lo que hizo el corredor Mathieu Van Der Poel el día de hoy, sabemos que era un corredor que quería seguir con la camiseta de líder, y ha hecho una espléndida contrarreloj, quedando en la quinta posición, ahí muy cerca, pensé que el corredor Mathieu Van Der Poel podía hasta perder el liderato el día de hoy, nunca lo había visto haciendo una crono tan buena como la hizo el día de hoy, sabemos que es un corredor que no debe entrenar mucho este tipo de especialidad, pues él viene del mountain bike, del ciclocross, donde no se ve mucho esta especialidad, pero le ha salido una crono al corredor neerlandés, y una crono increíble, estando ahí en la pelea, perseverando, no perdió la camiseta, sigue el líder en la clasificación general, increíble lo que hizo el corredor Mathieu Van Der Poel el día de hoy, sosteniéndose ahí, lo mirábamos con mucho sufrimiento, en esa contrarreloj iba dándolo todo, y pudo seguir con el maillot amarillo en este Tour de Francia, y también tenemos el gran rival de Mathieu Van Der Poel, que hizo una crono increíble, les hablo de Bob Van Ayer, que sabíamos que este corredor podía estar en la pelea de la contrarreloj, sabemos que es un corredor muy parecido a Mathieu Van Der Poel, es un corredor que va bien en todos los terrenos, que también practica el MTB, que va muy fuerte, que cuando Mathieu Van Der Poel logra algún resultado, ahí está también el corredor Bob Van Ayer también en la pelea, sabemos que ellos son los dos rivales que siempre se encuentran en las clásicas, que también se encuentran en las carreras de MTB, pues son corredores muy parecidos, cuando Mathieu Van Der Poel hace un récord, llega Bob Van Ayer a bajar ese récord, lo mismo pasa cuando Bob Van Ayer consigue algo, Mathieu Van Der Poel pasa lo mismo, el corredor Bob Van Ayer ha hecho una contrarreloj increíble, quedando en la cuarta posición, haciendo un tiempazo, sabíamos que el corredor Bob Van Ayer quería venir por esa clasificación general, quería montarse con el maillot amarillo, pero no se le ha podido dar, sabemos que perdió un poco tiempo ahí con el corredor Pogacar, pero no pudo hacerse con la clasificación y no pudo hacerse con la victoria de etapa, que era lo que él había dicho en entrevistas anteriores a este contrarreloj, él venía con ganas de montarse de líder unos días, pero no le ha salido como él esperaba, muchas noticias el día de hoy, etapa muy buena, etapa que nos abre las puertas a lo que viene en este Tour de Francia, creo que los espectadores van a tener mucho, mucho de qué hablar y van a tener mucho espectáculo, pues se abren todas las posibilidades en este Tour de Francia, sabemos que mucha gente ya da ganador a Pogacar, pero sabemos que esto es una carrera de tres semanas, no se apresuren con este resultado, sabemos que Pogacar obviamente es el máximo favorito después de lo que consiguió el día de hoy, pero ya no lo den como ganador porque cualquier cosa puede pasar, sabemos que vienen etapas muy complicadas, van a llegar muchos ataques por parte de todos los corredores a quererle quitar esa camiseta amarilla, por quererse descontar ese tiempo al corredor es lo bueno, así que no lo vemos ya como ganador porque pueden pasar muchas cosas en este Tour de Francia y se abren las puertas a la batalla ahora sí a venir a descontar ese tiempo al corredor Tadej Pogacar. Para el día de mañana tendremos una etapa llana, una etapa no muy dura, acá tienen el recorrido 160,6 kilómetros, una etapa que creo que va a ser para Sprinter, tendremos un premio de montaña de cuarta categoría de 2 kilómetros, un premio ahí relevante también no muy exigente, también tendremos un sprint especial y esa llegada que podría ser entre el papel una llegada masiva, en la cual vamos a ver a ver si Tim Merrier puede repetir, vamos a ver qué trabajó hace Mathieu Van Der Poel para el corredor, también tenemos otro corredor importante ahí como Peter Sagan, que viene después de esa dura caída, pero se viene mucho espectáculo en este Tour de Francia, así que déjame en los comentarios qué te pareció la crono del día de hoy, qué te pareció la actuación de los latinoamericanos y si te gustó este vídeo suscríbete y deja tu buen like.